Que santo del orgullo, que santo del reino, que santo de la vida, si me falta tu amor. Pensando eso he venido, a pedirte perdón, a pedirte que vuelvas, aunque tengas razón. Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que hasta has deseado, que te vengo a rogar. Y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar, que la vida sin verte, no la puedo aguantar. Que me amargo la vida, si te dejo de amar. Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que hasta has deseado, que te vengo a rogar. Y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar, que la vida sin verte, no la puedo aguantar. que me amargo la vida, si te dejo de amar.